Presencia, imagen y recuerdos. Doña Amalia Bracho de Cruz y Don Cruz Pombo. Queridos e inolvidables papacitos, perdónenme si interrumpo en algún momento su deleitable descanso que están disfrutando, pero quiero recordar y platicar con ustedes, antes de que mis baterías se me agoten para permanecer en silencio totalmente, las facetas más importantes que yo considero de mi larguísima existencia porque mi estado físico y mi salud no me garantizan de más tiempo del que ya he gozado. Como nadie más que ustedes lo saben yo nací en esa honrosísima población de Clajiaco, de la entidad de Oaxaca, en el año de 1923. A los tres años después a mi natalicio ustedes decidieron trasladarse a la hermosa ciudad de México, para que mi señor padre Don Rafael, atendiera médicamente con especialistas su estado de salud, que a los 63 años ya se encontraba deteriorada. Para el mencionado cambio de ubicación, se pusieron de acuerdo con las señoritas Palma, Lucrecia, Sarita y Noemi. A tal efecto, ustedes con mis tres hermanitos pequeños nos montamos en las acémilas que una mañana nos llevaron al pequeño villorrío de Elparian, y de aquí nos fuéramos, yo montado en las suaves y calientitas piernas de Lucrecia, a la ciudad de Oaxaca, de donde partiríamos para llegar, como era la idea, a la metrópolis, esto es a la ciudad de México, en esta capital, después de ocupar dos o tres departamentos para habitarlos, en la calle de Guatemala, contra esquina al Templo Mayor, es decir, los restos arquitectónicos de la Gran Tenochtitlán, que se localizan a un costado de la Catedral Metropolitana, y el otro, en Avenida Hidalgo, frente a la maravillosa Alameda Central Según. Este último departamento me mantiene en la mente un recuerdo inolvidable que tuve con mi padre, sentados en una de las bancas de las que circundan, la Alameda, el sentado leyendo su periódico, el bolero engrasando sus botines, y yo, muy contento y complaciente con tener a mi papá a un lado y del enorme movimiento vehicular y del lugar. Permanecimos en la Ciudad de México escasos dos o tres días que don Rafael ocupó para tramitar asuntos de su empleo y consultas médicas para mi mamá que se encontraba también enferma y verdaderamente cansada por sus recientes movimientos de casa y familia. Llegó el momento en que teníamos que viajar ahora a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, pero previamente en compañía de mis hermanas Rosalía, Enriqueta y Melitón, joven auxiliar de las actividades profesionales de don Rafael, mi sobrino Armando Hernández Cruz y mis hermanitos menores Cándida y Rafael, Lito, visitamos con veneración a la Virgen Santísima de Guadalupe, en la villa, con el objeto de solicitar su beatífica intervención para el bienestar de todos los familiares que acudíamos a su recinto. Mi padre, sospechando que moriría y no podría volver con su familia, contrató una vivienda, para vivir en ella con miscelánea en la calle de San Lorenzo, Colonia Miscoac en México Distrito Federal, con el objeto de que al morirse él, mi mamá pudiera habitarla con sus hijos y tuviera ingresos suficientes para sostenerse con los ingresos que obtuviera por la venta de mercancía en la miscelánea. Mi mamá para despedir a su marido nos ofreció un desayuno, con cereal y fruta, lo que sucede en amplísima cocina, con suficiente diligencia y cariño por parte de ella, aún recuerdo esos momentos en que desayunaba junto con mi padre, de un enorme árbol de moras que se veía desde la puerta de la enorme cocina, y yo corría a cortar los frutos para llevármelos a la boca y volver a la mesa donde estábamos desayunando, como si yo pensara que era la última vez que estaba con él y lo veía, pues al concluir nuestro desayuno se levantó de su silla para despedirse amorosamente de mi mamá y de mí. Después de lo expuesto, nos ubicamos en la entidad de Morelos, para que mi padre se hiciera cargo de su más reciente nombramiento de funcionario público del Poder Judicial de la Federación, y como digo, atender su salud. Para ello alquilamos una bella y amplísima casa sobre la calle de Avenida Morelos. Quiero mencionar también al respecto, el inolvidable recuerdo que me depara la escultura a la Virgen de Guadalupe, que se encuentra sobre dicha calle. En la misma calle, en su acera derecha a un lado del citado monumento a la Virgen, se encuentra el kinder, en donde mi padre don Rafael me inscribió, para cursar la enseñanza que correspondía a mi edad. Pasado los días, mi papá acudió a la citada escuela en donde prevalecían puras mujeres jovencitas, para preguntar sobre mi conducta. La señorita directora de la escuela a quien entrevistó le solicitó muy amablemente que sacara del colegio a su hijito, porque no aprendía nada y sólo se le iba a embesuquear a sus compañeritas que estaban sentadas adelante de mí. Don Rafael admitió con cierta pena y preocupación el informe de la señorita directora del centro escolar, y no tuvo más remedio que dar las gracias y regresarme a mi casita para enseñarme el mismo con lápiz y cuaderno las enseñanzas elementales que correspondían a mi edad. Pero yo muy enfermito de mi estómago, y montado en un carrito se me iba en dar vueltas al corredor de la casa y arrancar las plantitas y flores para llevármelas a la boca, por lo que mi estado de salud enfermo sin que yo aprendiera nada como mi padre pretendía. Viviendo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, murió mi hermanito Rafael, Lito, fecha esta en que nació igualmente mi hermanita amor, y mi señor padre empeoró de su malestar físico y con emergencia tuvimos que regresarnos a la Ciudad de México, con el fin de que con la intervención de otra hija de mi papa, de nombre Concepción, que trabajaba de enfermera en el hospital Juárez, lo recomendará con un médico de dicho hospital para su internamiento y operación del apéndice en términos de emergencia. Operado que fue mi padre como se previno, no resistió la operación y por razones médicas que se ignoran perdió la vida, acontecimiento que lamentamos el día 24 de abril de 1929. Muerto mi papa, la situación para doña Amalia fue en forma catastrófica y de muchas necesidades y pobreza porque además de ignorar el movimiento eficaz de una miscelánea, los chicos extrañaban la presencia de don Rafael, y pedían como es natural su alimentación diaria y satisfacción de todas sus necesidades propias de la infancia. Tal situación provocó para la señora Amalia la presencia de familiares primos y primas para aconsejarle las medidas apropiadas a fin de solventar su precaria situación. Entre las recomendaciones que recibió mi mamá fueron abandonar el negocio que le dejó mi papá para cuyo efecto debería contratar un camión para el acarreo de la escasa mercancía que se encontraba en el establecimiento y llevarla con todos sus hijos. A la casa de sus primas las señoritas Melo, Angelina, Margarita, Celia, Carmen, Daría y Lisandro, quienes gentilmente la invitaron a su casa en la calle de Aluminio Calumna, Canal del Norte, para conservarlas y atender a sus pequeños que materialmente andábamos enfermos y pésimamente alimentados. Para complicar la situación de mi pobre madre, mis tías las señoritas Melo la internaron en el hospital para que tuviera su último hijo que nació muerto y que procreó con mi papá. Mamita linda tus hijos y todos los demás familiares que te queremos con suficiencia sabemos y sufrimos con verdad de tus intensas penas y problemas que te golpearon en esa etapa de tu vida. Todos, chicos, grandes, ricos o muy pobres, hubiéramos querido haber tenido la oportunidad de tenderte nuestra mano y ofrecerte lo mejor que hubiéramos podido para ahuyentar tus penas y tus congojas de esos días. Tú hiciste cuanto pudiste para darle a tus hijos todo lo que te fue posible, y hacernos hombres de bien y útiles a la sociedad, gracias por todo ello, pero con más gratitud y cariño para ti, porque a pesar de los múltiples pesares que te aquejaron, tuviste la fortaleza y méritos suficientes para nuestra preparación y mejor vida, como sin duda también lo deseo y lo quiso tu compañero y el gran amor de tu vida, don Rafael, para quien también alcanza nuestro reconocimiento y gratitud. Poco tiempo después a la terrible situación de precariedad que se describe de mi pobre madre, se encuentra ante la necesidad indeclinable de contratar un departamento para ocuparlo ella con su familia menuda, que aumentó con la presencia de su medio hermano Leonardo Bracho, que se trasladó de la población de Papaloapan, estado de Veracruz, acompañado de su hija menor Celia Bracho, con lo que se incrementó de momento el número de miembros de la familia, igualmente se acercó a nosotros el hijo de mi hermana Concepción Cruz, la enfermera del hospital Juárez, de nombre Carlos con lo que volvió nuevamente a aumentar el número de miembros de la familia. Mi tío Leonardo y Celia llegaron a México con la idea de auxiliar a mi mamá en todo lo que a ella le fuera necesario. El susodicho tío Leonardo de oficio sastre, en cuanto arribó con su hija Celia a la casa, instaló una enorme mesa en el zaguán de la vecindad de Fray Bartolomé de las casas, con el propósito de iniciar los trabajos de sastrería que le fueran solicitados por los habitantes del inmueble. Pobrecita de mi mami, apenas había perdido a su esposo, vivíamos en la inopia más terrible, días después de su tranquilizante visita con la familia, mi tío Leonardo salió al mercado de compras, y fue asaltado, perdiendo automáticamente su vida. Con tantos problemas doña Amalita, ya no sabía para dónde hacerse ni qué camino tomar para resolver satisfactoriamente sus problemas morales y económicos y la gravedad en que se debatían sus hijos. Pasado algún tiempo de habitar la vivienda en la zona de Tepito, cambiamos a las calles de Aztecas, número 50, en donde se encontraba nuestra escuela, para seguir nuestros estudios. Dicha escuela se localiza aún en la esquina de Tenochtitlán con la citada calle de Mi inclinación al gusto por el arte, parece que se detectó por mi mamá en el año de 1934, con el recuerdo de mi queridísimo mentor Enrique de Anda, y el inolvidable personal del colegio Dolores Correa Zapata, que se localiza en la calle de Rayón cerca de mi casa en la Colonia de la Lagunilla, en cuanta festividad se celebraba en el citado colegio para conmemorar el Día de las Madres, el Día de los Padres, la terminación del año lectivo o bien el cumpleaños de cualesquiera de los maestros del centro de estudios. Se me invitaba a participar tocando mis clases de guitarra que ya iniciaba, la armónica, o los diversos bailables folclóricos que se exhibían en el patio de la escuela, para la diversión y agasajo de los directivos de la misma. Padres de los estudiantes y casi la mayoría de este personal estudioso, por mi parte frecuentemente envidiaba la presencia de dos alumnos de la misma escuela de apellido Cherisola, porque ambos, como dueto, participaba en el agasajo cantando con sus bellas y juveniles voces y melodiosas guitarras. Un detalle simpático que constantemente recuerdo es el un desliz que me aconteció en el patio de recreo, en donde corriendo alegremente con mis amiguitos en el patio caí inesperadamente de espaldas al suelo, en el preciso momento en que la señorita profesora de quinto año de la escuela se cruzaba sobre mi cuerpo caído, quedando mi cuerpo y mi cabeza entre sus piernas, ocasionando el bochorno y la risa consiguiente de todos mis compañeros por dicho incidente, lo que ocasionó el disgusto notable de la profesora Liberata, mi víctima del incidente que relato, provocando su espontánea risa, junto con la amenaza de comunicarlo a las más altas autoridades del colegio para que se me expulsara, a lo que el resto de mis compañeros y maestros se opuso porque era evidente mi inocencia y... Para este año 1935, asimismo, llegaron a mi casa para quedarse, mi tía Carmen que era esposa de Don Eleazar, y primo hermano de mi mamá, con su hijita Soyla de ocho años. Igualmente, días después, recibíamos la presencia de mi tía María Vera, que fuera esposa de mi tío Leonardo que como ya les platiqué era un hombre de oficios astre, que llegó para auxiliar a mi mamá y murió en un accidente. Con mi tía María que les platico llegaron también sus hijos Camilo y Carmen. Camilo fue la persona a quien le pedí su novia para que se casara, lo que no hizo, porque su mamá se opuso terminantemente a dicha boda, por lo que él abandonó molesto la casa, y yo en un acto de consideración fui a rescatarlo para que volviera con la familia, a pesar de que su pretendido suegro, el padre de la novia que pedí mató a mi periquito que yo quería, con una flecha. Dicho acto de injusticia lo cometió por el despecho de Camilo, mi primo, que le demostró a su hija consuelo, por su injustificado rechazo para casarse con ella. De acuerdo con el pedimento que para tal efecto yo le hice a Eli su correspondiente aceptación, lo que consideró como una burla de mi pariente para Eli. No olvidaré la acertada actividad del señor Cardona al respecto al iniciar sus enseñanzas de actuación para actuar en cine o teatro, cuando me subía con alguna de las niñas del grupo al escenario que se encontraba instalado en el local que para tal efecto tenía dispuesto el instituto, y poniendo ligeramente alguna música nos pedía tanto a mí como a la niña subir al mencionado escenario en donde se apreciaba un bonito jardín y al frente una pequeña banca. Esta actitud del director estaba encaminada a que, a semejanza de la vida real, yo caminado al encontrarme de frente con la pequeña, iniciará la práctica para enamorarla, tal como se estila en las películas. En tal escenario y como lo solicitaba el señor director yo detenía a la chamaca e iniciaba un diálogo con el afecto posible e invitarla a sentarse conmigo en la banca para seguir nuestra charla amistosa. En muchas ocasiones y durante nuestra actuación arriba del escenario, el director solía interrumpirnos gritando, no, 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 corten, no está bien y se subía en el acto para enseñarme cómo debería hacerlo, diciéndome, mira, toma a la niña de sus manitas pon la cara de arrobamiento, de cariño y háblale fuerte y bonito para que se oiga lo que dices y tú, niña ponte bonita y tranquilamente aceptas sentarte con él para continuar la plática con cara bonita y con sonrisa. También quiero mencionar que durante las clases de actuación a que me invitó el señor Cardona tuve la oportunidad de conocer a la famosa actriz blanca Estela Pavón quien a sus 12 o 13 años ya era designada por el director, en dicho centro, como maestra de tanza y diversos bailes a otras pequeñas que como ella tenían deseos de aprender actuación y los bailables bonitos, que ya ejecutaba la niña blanca Estela Pavón. Durante las horas de labores del instituto, el señor Cardona llevó a los componentes de los aprendices de guitarra para tomarnos una foto para mostrarla a la posteridad. En este centro de preparación cultural tuve la oportunidad de conocer y tratar a excelentes cantantes de la ciudad de México, con los que, para adquirir algunos centavos me hicieron el honor de cantar conmigo en los camiones que circulan en la ciudad de México. Estos personajes, si aún viven, les guardaré un especial cariño por su actuación y benévola compañía, se llaman Ernesto Velázquez y Leopoldo Francés. El mismo señor director Cardona nos invitó para que el grupo de los alumnos de su instituto, que aprovecharon sus enseñanzas y lo desearan, participáramos en un festival infantil, que con la intervención de las altas autoridades del país organizó en nuestro famoso y conocido Palacio de Bellas Artes y por supuesto el suscrito tocando la guitarra como solista y preparando para ejecutar la inolvidable melodía de nombre Janitzio, de la autoría de Agustín. Para asistir al Palacio de Bellas Artes en esos días, a fin de llevar a cabo mi actuación artística con la canción de Janitzio con mi guitarra y efectuar otras actuaciones y bailables de música folclórica con los compañeros de estudio. Con mi gentil mamasita Amalia nos dedicamos a buscar con sus escasas posibilidades económicas para ello a comprarme el smoking y todo el equipo adecuado para mi presentación en tal evento, para los bailables. Para ello tuvimos que recorrer la ciudad de México, en diversas alcaldías, los bazares existentes buscando dichas prendas. Llegado el día de la actuación convenida en Bellas Artes, fuimos recibidos por el público por nuestra modesta actuación, manifestando además su júbilo con un magnífico aplauso. En compañía de mi prima Celia que me acompañó al festival, al salir del inmueble presenciamos con sentimiento, del accidente automovilístico que sufrió el joven bailarín de tap del grupo artístico ocasionándole instantáneamente su deceso. Todo el público en general que asistimos lamentamos el accidente que sufrió el joven bailarín, lo que fue motivo de llanto y de dolor de los directivos y miles de amigos del danzante. Por mi parte, durante esa etapa de mi vida, me dediqué de momento a perfeccionarme en la ejecución musical de la guitarra y a iniciar mis estudios de secundaria y preparatoria para seguir a la Escuela Nacional de Jurisprudencia ubicada en la esquina de la Avenida Argentina, con San Ildefonso, en el Centro Histórico de México. 1. Simultáneamente a mi actividad como aprendiz de cancionero, trabajé y me ocupé en lo siguiente, aproximadamente, durante el año 1935, una amistad de mi querida mamasita de nombre Manuel Jiménez me invitó a trabajar con él, en una talabartería que se ubicaba en la colonia. Dicha actividad mía consistía en el aprendizaje para coser portafolios, petacas, monederos, etc. El aprendizaje que tuve en este empleo fue corto, pero el dueño me pagó a satisfacción mía 2. Por invitación de Carlos mi sobrino trabajé en una modesta imprenta que se localizaba en la calle de Victoria Centro de la Ciudad. Mi labor en este negocio era exclusivamente para lavar las máquinas impresoras, al terminar cada jornada, y comprar durante el día los pellejos para el gato que alegraba el establecimiento. 3. Trabajé durante todas las mañanas en compañía de mi tío Eliazar, en la compra de toda clase de botella sucia que venden en el tiradero general, el tiradero municipal de la Ciudad de México, y se revende en todos los mercados de la metrópoli. Para esto, comprábamos la botella totalmente sucia, la lavábamos en casa con jabón y agua caliente y con ayuda de un tirabuzón para su venta en fábricas de refrescos, cervecerías y productos. 4. Igualmente trabajé como vendedor de ropa para dama en las colonias Roma y Tacubaya, colaboración, con mi tío Eliazar Bracho y el señor Zabala, cobraba y vendía a las damas las prendas y se las cobraba en abonos semanales. Lo que me obligaba a volver con ellas semanalmente, es decir cada 8 días y llevar, para cada una de ellas, su tarjeta de pagos respectiva, hasta la total liquidación del artículo. Para mí, esta actividad significaba un esfuerzo adicional porque tenía obligación de recorrer diariamente de 8 am a 4 pm, esta hora que regresaba a mi casa para bañarme, tomar mis alimentos de mediodía, y disponerme para acudir a la escuela. 5. Trabajé asimismo en una tenería, establecimiento formal para la preparación y venta de toda clase de pieles. Mi labor en esta empresa consistió en la medición de todas las piezas de piel que salían para su venta y realicé este trabajo bajo la dirección de mi tío QEPD, José Martín del Campo, simpático, distinguido y muy cariñoso esposo de mi tía, la señora Daría Melo Peláez, muy guapa y prima hermana de mi madre. 6. Por recomendación de Carlos entré a trabajar, como corrector de pruebas en la editorial Estailo dirigido a la editorial por el señor Licantonio Caso. Este profesionista, enterado de que yo era estudiante de la Facultad de Derecho, dependiente de la UNAM, me dio toda clase de facilidades que me cubrió económicamente, hasta donde le fue posible, económicamente en forma satisfactoria. Entre otras cosas, ya para presentar mi examen profesional y para recibirme como abogado, ordenó que se editara en su editorial gratuitamente mi título de recepción. Posteriormente, el Licaso me recomendó con su tío Alfonso Caso, en aquel entonces, 1945, para que me proporcionara un empleo en su Secretaría de Bienes Nacionales, dándole de mí las mejores referencias personales y de preparación profesional. 7. En esta Secretaría de Bienes Nacionales, se me encargó el diagnóstico final para conocer la verdadera propiedad de los bienes inmuebles de la nación. 8. Por afecto de mi amigo el Lic Juan Beltrán Miranda, íntimo amigo mío en la Facultad de Derecho, me llevó como su asistente personal a la empresa Sears Roy Book de México, S.A., y se me dio el cargo de su auxiliar. Funciones que desempeñé con eficacia y lealmente hasta el año de 1950, hasta que la misma empresa me nombró jefe del Departamento Jurídico y su apoderado en toda la República 9. Previamente, antes de ocuparme de las nuevas actividades que me designó la tienda señalada, me nombró su gerente de crédito de la tienda Sears que instaló en la ciudad de Toluca Estado de México. Ocupación que cumplí con el profesionalismo y que al final de esta ocupación, lamenté con el chofer que conducía el automóvil de mi propiedad, un grave accidente en la carretera, perdiendo la vida el chofer y graves lesiones que me ocasionaron la hospitalización en la ciudad de Toluca, hasta mi total recuperación y regreso a la Ciudad de México para hacerme cargo de los últimos nombramientos con que me favoreció la empresa y hasta la fecha de mi renuncia personal que presenté a la empresa, lamentando la pérdida de un estimable amigo señor Cortés y la propiedad de mi vehículo. En 1961 me instalé en un despacho jurídico privado, con mi amigo don Fausto Patrón Correa, eminente jurisconsulto, muy decidido y amigo del autor de este trabajo. Papá y mamá, hace muchos años que ustedes dejaron esta tierra de los terribles sismos, torrenciales aguaceros, tormentas, miles de muertos, inundaciones, feminicidios, desapariciones, la horrorosa pandemia, etcétera, etcétera, abandonando a sus... Pero no, no estamos solos, contamos con la presencia de la luz del infinito amor de ustedes, con su virtuosa e inteligente imagen bondadosa y los recuerdos de una cascada y cataratas de penas y sacrificios que han sufrido y resuelto favorablemente. Papito. Me gustaría aprovechar la presente escritura para referirme a ti, de tu honorable vida, con más detalles, pero el inexorable transcurso del tiempo y la justificable ausencia de elementos testimoniales y de personas que pudieran auxiliarme en este caso, no me lo permiten, y creo que me basta con decir que tengo conocimiento que tú fuiste un hombre muy guapo, íntegro, con toda la barba, barba completa, que naciste en el año de 1866 en una cuna muy humilde, de escasos recursos económicos y que gracias a tu dedicación, inteligencia y decisión, llegaste a buen puerto y has ocupado, por tu incontrovertible preparación, un lugar muy interesante y especial en la sociedad y en el seno de tu familia. También sé que fuiste un ser muy amoroso y que fuiste padre también de otros jóvenes de muchos jóvenes que, al morir te dejaste igualmente abandonados a su suerte, todos estos jóvenes que ya han muerto, al emparentrarse conmigo y reconocer a mi mamá como tu esposa y el amor eterno de tu vida, nos guardaron la consideración y el afecto necesario para el mantenimiento de nuestra relación familiar. Si no recuerdas el nombre de tus hijos a los que me refiero, hasta donde mi memoria me lo permite, ellos son, Concepción, Enriqueta, Rosalía, Amalia, Amelia, Ricardo, Guillermo, David y Rafael. Por nuestra plática que alguna vez tuvimos con esas personas, que como te informo ya desaparecieron de este mundo y pertenecen al reino de los cielos, siempre se manifestaron muy cariñosos contigo y de mi. Leonor, Rafael y Amalita. De las hermosas semillas que ustedes sembraron con amor y florecieron, solo quedamos vivos para esta fecha, dos maravillosos frutos. Mi queridísima y guapa hermanita María del amor que en estos días se encuentra ligeramente delicada de salud y su servidor que, a pesar del transcurso del tiempo, y de la pandemia, contingencia, incendios, feminicidios, graves inundaciones, homicidios, y la corrupción que lastiman dolorosamente a este mundo, me encuentro como charrasca. Cariñosamente. Lick José Rafael Cruz Beracho, Ciudad de México, octubre de 2001. Colaboradoras. Alejandra Ponce Irelia de la Rosa Mancilla.